Y mirad, es curioso, ¿eh? Cómo evoluciona la forma de nombrar a nuestros hijos. En realidad se mueven según la moda del momento. Por ejemplo, antiguamente, entre los nombres más habituales para los niños estaba José o Manuel, y para las niñas, Teresa o Carmen. Bueno, hoy nos decantamos más por Lucas, Bruno, Valeria o Martina, pero hay un nombre que nunca pasará de moda. Adrianito. De hecho, a partir de hoy, os va a aparecer el nombre más dulce del mundo. Bueno, estamos en Berja, en Almería, y aquí estoy con una persona, con una familia, que ha endulzado a los virgitanos y a los almerienses. ¿Durante cuántos años? Pues más de 50 y tantos años endulzando a los virgitanos y a los almerienses. ¿Y a quién me traes? Aquí te traigo una receta antigua de cuando mi padre empezó la pastelería. Tenemos piñonates, yemas, almendras garrapiñadas, qué hambre me está entrando. ¿Y de esto me vas a hacer algo? ¿Lo puedo elegir o no? Mejor dos, vemos en el obrador. Ah, sí, pues venga, vámonos. Maestros pasteleros, ¿qué me vais a hacer? ¿Qué? A ver, Pepe. Pues vamos a hacer unos adrianitos. ¿Unos adrianitos? ¿Qué se llama así por...? Por un vecino de Berja que cuando mi padre empezó le gustó tanto que mi padre le tuvo su nombre a qué, de adrianitos. Anda, yo llevo toda la vida viniendo aquí, no hay ningún de ustedes que lleve mi nombre. Lo tendremos en cuenta. Depende de cómo me porte, ¿no? Vamos a llevar con esto. ¿Qué lleva el adrianito? Pues básicamente lleva hojaldre, la base es de hojaldre, con una crema que hacemos. Esto lleva harina, lleva naranja, agua, lleva azúcar, lleva yemas y lleva un ingrediente... Que no se puede contar. Es un secreto. Y yo que he tenido el recetario en mi mano y no lo he mirado. ¿Qué estamos primero, Pepe? Primero el agua. Y ahora tengo ya aquí vinagre y sal. ¿Lo has pesado bien o no? Bien pesado, Mar. Yo me imagino que esto lo vamos a utilizar ahora, ¿verdad? Ahora vamos a... Pero ten cuidado que se te cae... A ver si se me va a caer encima, ¿verdad? A uno de vosotros. Bueno, déjame que termine yo, Mar, que ya acabamos. Que tenemos que terminar, Pepe, ¿no? Y ahora le vamos a mezclar a la margarina. Y pasamos a la laminadora. Tenemos que darle al adrianito su vuelta. ¿Cuántas llevan? Tiene una doble y tres simples. Es la última. ¿Cuántas llevan equivocados? Esta es la última. ¿Cuántas llevan equivocados, dice? ¿Cómo lo hacía antes tu padre? Pues mi padre antes lo hacían esto mismo que hacemos nosotros por la máquina. Lo hacían con el rulo. Cuando nosotros empezamos y vimos el trabajo que tenía, compramos la máquina. Claro, claro, claro. Hacemos un rulo. ¿Y lo cortamos? Y lo cortamos. Ahora vamos a pasar la masa para evitar que se hojadre y se hagan hilojas. Lo pasamos por estos rulos para que la masa se apriete. Que mi hermano te ayude a preparar la crema. Coco y tu crema secreta. Efectivamente. Esto ya no tiene más truco que mezclar el coco con la crema. Ahora esto es volcala sobre los haldes. Entonces podemos decir que habéis tenido una infancia dulce, ¿no? Ya hemos tenido. Igual que los hijos de los cocineros entre fogones, nosotros entre harina y azúcar. Qué bueno. ¿Qué hacemos con la masa ahora? Esto ya está listo nada más que para meterlo en el horno. ¿Cuánto tiempo? Como media hora. Hay que coger y glasearlo con un poquito de azúcar. Le añadimos un poquito de coco. Después de la mañana que nos has dado, tendrás que probarlo. ¡No me has dado, dices! Ahora lo que falta es que le pongáis a un dulce mi nombre. Eso lo dejamos para el próximo viaje. Una visita pendiente que tiene. ¿Lo estáis diciendo en serio? ¿En serio? Está bien engañado. En ello, en ello estamos. ¿Sí? Mira que sé de dónde viví. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!